Pánico total Los videos de los numerosos usuarios en redes sociales captaron el preciso instante cuando, tras colisionar contra un taller de mecánica, el tanque de la cisterna se rompe y empieza a diseminar el gas que transportaba. A pocos metros de la escena, una trabajadora de limpieza realizaba sus labores rutinarias hasta que, alertada por los vecinos, se queda atónita ante la escena. En otro de los videos compartidos en redes sociales, se aprecia como un bus de transporte público se acerca peligrosamente a la llamarada. Los pasajeros alarmados gritan para que el chofer cambie la ruta. Tras aproximadamente 5 horas de trabajo, el comandante general del cuerpo de bomberos, Larry Lynch, comentó que el siniestro ya fue controlado y que 31 heridos están en el hospital de Villa El Salvador. Además, hay 20 personas que aún se encuentran en un lugar de emergencia. Sí, la emergencia está controlada, solamente vamos a esperar hacer los procedimientos normales para que este camión pueda ser sacado de la vía pública. ¿La unidad ya no tiene gas en su interior? No, ya la unidad está lista, no hay ningún gas, ya está todo controlado. Lo que vamos a hacer es revisar todas las viviendas por si hay otras víctimas. De acuerdo a lo que hemos estado conversando con SAMU, han trasladado 31 personas heridas al hospital de Villa El Salvador. Trasladando a estas víctimas, estamos verificando si hay más víctimas. Ahora, las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones pertinentes para determinar a los responsables de este hecho.